La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Buenas tardes señores, antes de ceder la palabra, quiero dar mis condolencias a estos mis queridos hermanos Pastor Salazar, realmente hoy están con un dolor, que realmente a nuestra querida hermana tan joven que se va, y acompáñenme a dar tres presentes. ¡Dali Pastor Salazar! ¡Resente! ¡Dali Pastor Salazar! ¡Resente! ¡Dali Pastor Salazar! ¡Resente! Muchas gracias señores, pueden dar la luz a la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, anticipadamente agradecer a toda la familia cabanacandina en esta oportunidad. En esta oportunidad, se ha tenido una dolencia muy brezca de corazón. En esta oportunidad, vamos a dar una oportunidad a un compañero que ha acompañado de inicio para tener la secuencia de una vida sincera en esto. Anticipadamente, agradeciendo de parte de la familia que nosotros tenemos de corazón a todos ustedes. Gracias. Esperando que algún momento tenemos que llegar a este hogar que alguien nos ha dado para podernos sentir protegidos por nuestro Señor. Señor, dándole las condolencias a la familia Huetamoso Cáceres y propio nombre también de una familia que realmente estamos resignados, a la familia que nos ha dejado a la familia que nos ha dejado en un momento mi hermana Nelly Pastor Salazar. Daremos a su esposo, al señor Rey, que nos va a dar una palabra de agradecimiento a ustedes porque sentimos, estamos sentidos en un territorio que realmente todos estaremos propios a esto. Damos, le damos al señor Rey, al señor Rómulo para que nos pueda agradecer a usted. Le damos al señor Rey, al señor Rómulo para que nos pueda agradecer de una familia, pero sentimentalmente nosotros como familia agradeciéndolos oportunamente a ustedes de corazón, que nos han acompañado y le damos muchísimas gracias a ustedes y estaremos propios que nosotros estaremos encarismados a ustedes. Es lamentablemente perder a un ser querido, tanto que lo he amado, tanto lo he querido, pero las situaciones de la vida son así, que se va a hacer, ¿sabes? Siempre seguiremos este camino todos, nadie nos salvaremos, nadie nos escaparemos. Entonces agradezco a vosotros por haberme acompañado este día, así tan hermoso, que todos esperaban esto y ya se ha cumplido. Agradezco a vosotros por haberme acompañado a traer a este hogar a mi querida esposa, que nunca la olvidaré, nunca la dejaré, siempre la he amado, siempre la he querido para toda la vida. Siempre quedará grabado todos sus recuerdos en mi corazón y nunca lo dejaré de amarlo. Gracias a vosotros por haberme acompañado a todos, vosotros la habéis conocido, como era ella, muy alegre, muy divertida, y de sí, de sus decisiones propias, ¿sabes? Y muy contenta hacia vosotros. Gracias a vosotros, hermanos, por haberme acompañado. Gracias. 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 Pero yo tengo el corazón totalmente. Me van a disculpar. En estos casos me faltan valor. Gracias, mi corazón. Gracias por haber venido. Gracias. Y con esto teo, siento el amor que ustedes han querido a mi hermano. Que lo han estimado, lo han querido porque ellas se la ganaron con su manera de ser tan humilde, tan alegre. Como dijeron varias veces, en el país donde vivimos, lejos. Esa era mi madre, ella era mi amiga, ella era mi cosa fratera. Y por eso que no se disculpenme, pero no se sereblen estos momentos. Y gracias, solamente les voy a decir gracias de corazón a todos. Gracias. Como dijera Fuerte, yo también quiero sacar fuerzas de fraqueza para no caer quebrado frente a Nero. Nosotros representamos a todo un grupo de compañeros que hemos compartido los mejores momentos de su vida. Somos nosotros los que hemos gozado, lo hemos vivido, que Dios nos ha dado esa dicha de conocerla como a una de las personas más peculiares, en el mejor sentido de la palabra, de corazón. Una persona que jamás demostró una pizca de egoísmo. Una persona que ha compartido sus preocupaciones y que todos nosotros, de alguna forma, hemos recibido muchas enseñanzas. Hoy se nos ha adelantado. Todos vamos a seguirle por el mismo camino. Con su alegría, con su forma de ser, con su capacidad de cambiar una tristeza por alegría, seguramente, que en estos momentos está junto también a nuestros compañeros. Quiero agradecer a su esposo, Rey, a su hijo, a Forti, por darnos esta oportunidad. Es difícil, es doloroso. Muchos de nosotros no podemos creer y jamás lo olvidaremos. Tenemos grabado en nuestras mentes sus gestos, sus risas, sus palabras, todo y siempre vivirá en nosotros nuestros corazones. Quisiera que me ayuden con un solo presente, pero bien fuerte, en nombre de mis compañeras, mis hermanas, y los que por muchas circunstancias no están presentes, pero también están con el corazón partido. Nelly Pastor Salazar. Nelly Pastor Salazar. Gracias.